Hola, hola. Bueno, aquí saludándolos con un ámbar, ¿eh? Porque seguimos en el ayuno del 10 de TV. Baruch Hashem. Pero quiero aprovechar este día de ayuno para compartir con ustedes una reflexión muy, muy chévere. Ustedes saben, ahí me voy cayendo. Ustedes saben que una pared simboliza distancia. O sea, estar solo, estar separado del mundo, pero a su vez una pared rota. Es peligro. Es un río así que avanza y destruye si no hay una represa que lo sostenga, ¿verdad? Es una frontera vulnerable al pasaje de los enemigos. Una pared rota, es explosión, es vulnerabilidad, es la pérdida de identidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Una pared, pero con puerta. Yo decido quién entra y quién sale. Yo decido qué personas dejar entrar en mi vida, qué consumir, qué escuchar. Cuando algo no es para mí, cuando algo puede dañarme, entonces cierro los portones. Ay, quiera Hashem, que todos, todos podamos siempre cuidarnos a nosotros mismos y tener conciencia. No estar alienados del mundo, pero tampoco permitir que el mundo arrase con quienes somos. Ay, que todos podamos tener el sejú todos los días, el mérito de aprender, de trascender, de crecer, de poder ver la vida de una manera mucho más enriquecedora y menos torturante. Y ser cada día, cada día mejores personas. Que este ayuno lo aprovechemos alimentándonos espiritualmente y trascendiendo. Yo estoy aquí, aunque es ayuno, pero estoy, me encanta salir y respirar el aire de Jerusalén y poder conectarme y poder este aceribodetud, no sé, hablar con Hashem, conectarme. Y bueno, dije, bueno, les voy a hablar un ratito, una enseñanza bien bonita y les comparto aquí. Bueno, yo seguiré deleitándome y leyendo salmos. Me encanta leer salmos aquí afuera de la casa un ratito. Bueno, los quiero mucho. Bye.